Lo lesó el novio de acá, lo lesó, está enojado. A nosotros no van a correr este hombre. Nos temblamos entero con él, con el independiente, temblamos entero, temblamos entero. Se chupó una pieza, hermano, se chupó una pieza. Se ponen a pieza y se mataron a una pontera sola. A 9 de julio le mete 3, boludo. ¡Va! ¡Va! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y hay dos hombres haciendo movimiento, va a venir el tiro libre, le pega al arco, Capuzano, ¡Gol! 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 ¡El Social Go! De quien llegó, irá a más para conectar, sorprendió con el tiro libre, el jugador Carlos Guerrero, cuando todo esperaban por arriba de la barrera, saltó, lo tiró a rastrón contra el palo gran defensa de Cambursano pero llegó muy obligado y nada más en el rebote Bodequen 1, Chañanese 0 a los 38 minutos se abre el marcador con este tiro libre decíamos, si es directo le pega Carlito Guerrero, sorprendió como decía Rubén, sorprendió a todos con el remate rasante será salida de manos que hace Mariano Rollo, jugó para Ponti la tiene Lucio Rollo el centro de Mariano, Vargas que la levanta, la que la va sacando Anselmo, la pelota que le queda ahí picando Valentín Gol, Gol Valentín Gol 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 de Chañanense llegó, vale gol vale Brennan para tocar, para puntearla para ponerlo lejos de Mariano y Chañanense 1 Bodequen 1 el hombre gol para Chañanense cada vez que ingresa le aporta algo al equipo lo veníamos diciendo a los 38 también pero de este segundo tiempo Valentín Brennan captura ese rebote esa pelota sucia en el área de Marinossi define de puntín casi y pone el empate para Chañanense que ahora lo va a buscar en los minutos finales revertir la situación del partido quiere ponerse en ventaja el merengue en pelota detenida todo Bodequen defendiendo viene el centro de Ponte y la va sacando Badaluco la recuperaba Pereira la pelota que se tiró penal penal para Chañanense sobre Pancho Saucedo no dudó el árbitro pitó el penal la posibilidad de darlo vuelta va a venir la orden del árbitro va a Finardi para ejecutar corta carrera Finardi gol 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 merengue 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 gol de Chañanense gol de Finardi Chañanense ahora lo está ganando Chañanense lo dio vuelta Chañanense tiene dos único puntero Bodequen uno a los 42 minutos llega el gol de Finardi buena ejecución de penal arriba potente alto al medio del remate se la juega hacia un palo Marinosi que nada puede hacer y sobre el cierre lo gana Chañanense para quedarse como único puntero se va a venir un cambio en Chañanense y uno en Godecken también problema es Alacia que mete el pelotazo largo y lo pone a correr a Barrios la tiene Barrios se frena Barrios engancha Barrios que va a ser Barrios de lujo para Kimi gol de 9 de 0 Kimi Garabelli pero fue en contra y en 22 dice que Lanudo le gana el funebrero por 1 a 0 así es Luis gol en contra en un centro se desvía en calvo me parece se desvía no, no, se desvía se le mete a Nisse por segundo palo Garabelli con Barrios Barrios con Garabelli se viene el 9 de julio piedra gol de 9 de julio piedra fusiló al Inse y en 41 dice que 9 de julio le gana a Café Ratense por 2 a 0 un visil para el Inse que es imposible de atajar se convierte esto 2 a 0 por 9 de julio lo dice hoy es nieto buscando a Calegari tira el individuo del Tato Calegari escapó sacó el centro le quedó a Mitre gol gol de Café Ratense Ángel Mitre la peleó la guapió Calegari sacó el centro lo encontró a Mitre buscó al palo de Jano de Alacia y ahora en casi tiempo cumplido descuenta Café Ratense ahora el partido está 2-9 de julio 1 Café Ratense la tiene Santiago Suárez se frenó la hizo bien para Mondoño que está habilitado con el centro Mitre que no puede Michaeel de Café Ratense golazo de Michael Nieto estirada a Alacia que no pudo hacer nada y en 15 minutos y medio dice que ahora Café Ratense y 9 de julio están 2 por 2 golazo de Michaeel que no necesariamente hace pegarle fuerte sino que le ayuda al viento y imposible para atajarla al arquero la tiene al arco la hizo bien para Barrio sacó el centro Garabell golazo 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 gol de 9 de julio Garabelli a los 26 casi de este segundo tiempo ahora dice que 9 de julio le gana a Café Ratense por 3 a 2 cuenta Isaías un reclamo de Café Ratense por la jugada de Mondoño Luis quedó fuera de la cancha lo hicieron regresar y contraataque 9 de julio que están pidiendo enfermera le pasó algo el que convirtió el gol a Garabelli piedra que devuelve y ahora a liquidar 9 de julio con Barrio sigue Barrio se frena Barrio que va a ser Barrio gol 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 de 9 de julio liquida el partido Lanudo 53 de este segundo tiempo dice que 9 de julio le gana Café Ratense por 4 a 2 y gol de Barrio brazo de Barrio inatajable para Lince Café Ratense que quería que puso al arcón de 9 para tratar de buscar el empate pero Barrio quiere liquidar el partido Luis eh todavía jacorís aquí la barrio si en electric